Creo que vamos a olvidarnos de este pico, por lo feliz que nos hizo el auto smelting. Gracias por ver el video. 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 Vale, a ver... Lo que quiero hacer ahora es romper el pico. No te va a engañar. 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 Gracias. Me gusta más la idea de tener una zona de hornos y tener en crudo y hechos. Sinceramente. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Te quiero! ¡Gracias! 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 Vale. como llegas aquí abajo si no me equivoco el estoraje que por lo que estoy haciendo esto solo necesita uno con estas dos cosas no me equivoco el estoraje que por lo que estoy haciendo esto solo no te acondes tanto si yo ya me iba me molesta coño hostia puta que daño hacen los cabrones no te acondes 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 ¡Ah! Vale. Vale. ¿Qué es el borde? Refabricador. ¿Para qué sirve un refabricador? A lo mejor sí va siendo hora Hacerme un ascensor o algo ¡Hacerme un ascensor! ¡Maldito! ¡Pero que es el ascensor! ¡Suscríbete! ¡Pero que no se puede pelear en aquel lado! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no.